Y la unidad de salud de Arauca entregó el balance del proceso de vacunación contra el COVID-19 en el departamento de Arauca para el diputado John Germán Martínez preocupa las muertes y el desorden social que actualmente se vive. El debate del sector salud en la asamblea departamental de Arauca sobre la vacunación contra el COVID-19 en esta región del país es muy positivo en la aplicación de estas dosis. El panorama que se está entregando que vimos en el debate fue un panorama desalentador en tema de vacunación está avanzando la vacunación es importante el trabajo que está haciendo los diferentes entes para poder vacunar en casi todos los hospitales está vacunando en la Alvarado y Castilla tienen unos puntos de vacunación en los parques en las veredas hay vacunadores que están llevando y están haciendo un esfuerzo increíble para llegar al menos una dosis a sitios muy lejanos están avanzando hay disponibilidad del biológico. Y algo muy importante es que se hizo una solicitud para que nos autorizaran un plan piloto en Arauquita y en Saravena para ampliar las edades de vacunación y se va a empezar a vacunar sin necesidad de tener los rangos de edades que era lo que se debería haber hecho desde un principio haber vacunado masivamente. Para el diputado del departamento de Arauca John Germán Martínez preocupa son las muertes por causas del COVID-19 que se están presentando. Con respecto al tema que digo que es desalentador es porque en estos dos meses se han tenido 80 muertes y esto es algo que no se había visto desde el inicio de la pandemia estamos saturados en los servicios de salud en los servicios de las unidades de cuidado intensivo de COVID están saturados y esto es gracias al desorden social que hay hay una indisciplina social que no la podemos ocultar. Nosotros cuando salimos en algún momento en los fines de semana y pasamos por los sectores de la zona rosa los sectores que venden licor que son discotecas eso es full es increíble ver uno la cantidad de personas bebiendo licor y en los estados de las de las personas en el mismo Facebook y en el Instagram se ve esa discoteca llena sin ningún protocolo y sin ningún medio de autocuidado. Según el líder político la unidad de cuidados intensivos UCI del hospital San Vicente de Arauca y de Saravena están en un 100%. Y por eso tenemos las unidades de cuidado intensivo COVID están al 100% estamos saturando a nuestros médicos los estamos sobrecargando de trabajo y hay algo mucho más grave hay recursos a nivel departamental para la compra de los insumos médicos de anestesia insumos para el tratado el tratamiento de la enfermedad pero no hay disponibilidad hay un desabastecimiento grande a nivel nacional y es delicado. Si en este momento nosotros llegamos a caer en esa enfermedad y nos complicamos pues muy posiblemente vamos a perder nuestra vida y esto es lo importante a veces la gente está tomando esto con una frescura están bebiendo como si fuera el último día de sus vidas y muy posiblemente pueda ser así. No es justo que con ese desorden social nosotros llevemos la enfermedad a la casa a nuestras mamás a nuestros familiares y eso lo está pasando y es una realidad que se está viendo en el departamento de Arauca. Estamos al 100% estamos al 100% de la capacidad y está la tendencia es a empeorar entonces yo aquí hice un llamado muy efusivo al secretario de salud al al doctor de la unidad al director de la unidad para que él si bien es cierto que está maniatado porque porque la norma dice que si la capacidad está al 75% pues ellos pueden dar una vía libre y los decretos de toques de queda se pueden levantar. Es que él le bote la pelota a los alcaldes que sean los alcaldes quienes tomen las decisiones rigurosas para que puedan contener este desorden social esta indisciplina que se está viendo. Es importante que ustedes entiendan y que la comunidad entienda que no estamos en contra del comercio no estamos en contra de la reactivación económica pero estamos en contra de esa indisciplina en momentos de licor los fines de semana. Los alcaldes de cada municipio deben de tomar medidas más drásticas para prevenir el contagio del COVID-19 sobre todo en la vida nocturna.